Buenos días y bienvenidos a este curso de introducción sobre los riesgos regionales y la adaptación al cambio climático. Los elementos expuestos se basan en la labor del Grupo de Trabajo 2 del IPCC sobre la incidencia, adaptación y vulnerabilidad, trabajos que se realizaron para el quinto informe del IPCC. Ante todo, la primera observación que hacemos es que el cambio climático ya ha comenzado. En 2012, la temperatura media planetaria aumentó en 0,89 grados con respecto a la media del siglo XX. Las zonas áridas y semiáridas además se han extendido. La acidez del agua superficial de los océanos aumentó mucho estos últimos 40 años y el nivel medio del mar se elevó 17 centímetros desde 1880, estableciéndose hoy en torno a un incremento medio de 3,3 milímetros por año. Desde finales de los años 60, la cobertura de nieve mundial disminuyó entre un 10 y un 15 por ciento. El 96 por ciento de los receres de montaña involucionan, se achican en todo el mundo. Y una serie de artículos y estudios recientes demuestran una tendencia al incremento de los eventos convectivos excepcionales. Por ejemplo, se registra un aumento de la potencia de los ciclones tropicales en el Atlántico Norte. Comprender el riesgo climático es entender que se desprende de la interacción entre los factores aleatorios climáticos, la vulnerabilidad y la exposición de las sociedades y de los medios naturales. El riesgo quizás se pueda interpretar como una probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos. También se habla de probabilidad de incidencia. Las incidencias son retroacciones en el sistema climático y también en los procesos de decisión, tanto socioeconómicos como políticos. Así pues, la multiplicación y la gravedad de las incidencias puede conducir a nuestras sociedades a disminuir algunos orígenes antrópicos como las emisiones de gases de efecto invernadero o bien a desarrollar capacidades regionales de adaptación. Hoy, desgraciadamente, constatamos que las incidencias de los eventos climáticos extremos como las olas de calor, las sequías, las inundaciones, los ciclones, los incendios incontrolados ponen de relieve la gran vulnerabilidad, el gran grado de exposición de los ecosistemas y las sociedades humanas, lo que traduce una falta importante de preparación a la variabilidad actual del clima y a su evolución futura. Si representamos a nuestro mundo como estando condicionado por el estrés biofísico, aquí en rojo, y el estrés social en amarillo, la respuesta a este estrés condiciona el espacio de resiliencia representado aquí en verde, es decir, la capacidad de los sistemas sociales, económicos o ecológicos de hacer frente a los riesgos o tendencias climáticas, conservando al mismo tiempo su función, su identidad y manteniendo su capacidad de adaptación, aprendizaje o transformación. Así pues, el actual riesgo y el riesgo futuro está íntimamente correlacionado con la capacidad de la actuación política y socioeconómica para adaptarse a las nuevas realidades climáticas. La evolución de nuestra actuación permitirá o bien orientarnos hacia un mundo favorable a la resiliencia, es decir, con una alta capacidad de resistencia al cambio ambiental y social, o bien, en el caso inverso, a una situación en la que el espacio de resiliencia se reducirá y estará dominado por el estrés biofísico y social. Hoy consideramos cinco grandes ámbitos de preocupación en función del nivel de incremento de la temperatura global. Están aquí indicados en esta figura en función de la temperatura media del periodo que va del 96 al 2005. En amarillo, los riesgos de nivel medio. En rojo, ya más elevados. Y en violeta, muy elevados. El primer ámbito de preocupación son los ecosistemas únicos que incluyen la biodiversidad y los recursos agrícolas. Ya hoy tenemos un nivel de riesgo moderado. Llegaríamos a un nivel elevado con un aumento de un grado. Por encima de los dos grados, numerosos sistemas y especies correrían riesgos muy elevados debido a su capacidad de adaptación limitada. El segundo ámbito de preocupación se refiere a los eventos meteorológicos extremos. Ya de por sí, hoy representan un riesgo moderado. El nivel pasaría a ser elevado con un incremento de la temperatura de un grado. La mayoría de los sucesos extremos, como las olas de calor, se intensifican con el aumento de la temperatura media. Pero, a vida cuenta de las especificidades y de la escala de tiempo de estos sistemas, hoy es complejo estimar su intensidad futura sin antes hacer estudios específicos. El tercer ámbito se refiere al reparto de las incidencias. Hoy los riesgos están a un nivel moderado en la producción agrícola, por ejemplo. Un calentamiento superior a un grado y medio conllevaría un riesgo elevado de incidencia, sobre todo debido a la falta de agua en numerosas regiones. Las incidencias mundiales acumuladas constituyen el cuarto ámbito de preocupación. Un recalentamiento de 0,5 a 2 grados representa un riesgo moderado en la diversidad biológica y la economía mundial. Un calentamiento de 3 grados ya plantea riesgos elevados que se traducen en considerables pérdidas de la biodiversidad y en la desaparición de muchos bienes y servicios ecosistémicos, es decir, necesarios para el hombre. El último ámbito de preocupación se refiere a los fenómenos a gran escala. Aquí están incluidos los riesgos que algunos sistemas físicos pueden ser sometidos a cambios súbitos irreversibles. El riesgo de alcanzar este umbral es moderado para un calentamiento de hasta un grado, pero pasa a ser elevado por encima de los 3 grados. Ahora les presentaré la intervención de la semana 5 o las intervenciones de la semana 5. No se trata de elementos exhaustivos, sino de elementos específicos, como el impacto en la biodiversidad o en la salud, pero estos temas serán tratados en la semana 6. Las 3 primeras intervenciones vienen del CNRS, CNRM, perdón, GAME, Eric Matin presentará el riesgo de sequía y de escasez de recursos en agua en Francia. Hablará de los factores agravantes con el cambio climático. David Goetz presentará la evolución de los riesgos de avalanche y la evolución del manto de nieve. Y Ode Le Mousnou va a orientar su intervención a la adaptabilidad de las ciudades al cambio climático y el impacto en la población. Esta intervención será completada por Fabián Davide, de Veolia Investigación e Innovación, sobre los medios de adaptación de materiales, infraestructura y la alimentación de agua. Guy Delrieux del LTH presentará los riesgos sobre las lluvias intensas y las lluvias súbitas, con una insistencia en el impacto societal. Christelle Barth de LASI hablará de los riesgos ciclónicos y los ciclones tropicales. También hablará de la vulnerabilidad del territorio. Laurent Bobb de LSC hablará del calentamiento y la acidificación de los océanos, los impactos asociados y los medios de adaptación y protección. Por último, la última intervención estará a cargo de Sebastián Weissenberger, de la Universidad de Moncton, quien hablará de los problemas derivados de la erosión costera, la intrusión de agua salina y las medidas de adaptación. Para concluir, no existe un enfoque universal para reducir los riesgos de la vulnerabilidad. Una primera etapa de mejora de la capacidad de adaptación consiste en planificar e implementar a todos los niveles del gobierno y gobernanza medidas regionales específicas. Estas medidas tienen que incorporar la percepción del riesgo por parte de la población, los valores y las tradiciones de las sociedades y, por supuesto, la sensibilidad del medio natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!